con una borracha como estamos este próximo veo por aquí si un tema que se llama mi amigo el borracho al estilo de los centellas de nuevo león aquí está con ellos en el tono de la bemol en acordeón de fa si lo vamos a sacar este tema yo lo escuché con miguel y miguel creo que es de ellos originalmente pero aquí los muchachos lo sacaron más o menos al estilo con adornos de cadetes linares vamos a ver cómo sale al estilo de los centellas de nuevo león mi amigo el borracho si tienes acordeón de fa este es la bemol obviamente tienes acordeón de mi sería sol tienes acordeón de sol esta posición sería si bemol y empezamos no pues así va más o menos vamos a los segmentos primer segmento que vamos a trabajar va a ser vamos a hacerlo en orden es básicamente lo que dice la canción es lo que va a estar tocando ahí comienza aquí en esta posición que viene siendo 1 2 3 4 posición es el grado número 5 en terceras y sextas 1 2 3 adentro afuera luego por adentro una vez más y luego se va para acá para la octava de arriba que en terceras que es 7 2 3 2 3 2 4 2 1 2 2 2 3 2 2 eso 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 lo que sigue es eso esa parte se repite dos veces otra vez puedo hacerle así yo lo pongo eso otra vez otra vez una voz después de ahí voy a salir eso 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 después sigue lo que es el ladorno el ladorno vamos a dividir en partes la primera parte va a ser esta se va a ir eso es no se va para acá otra vez otra vez puede hacerle así o si no que es lo mismo lo mismo puede hacerle así o si no eso va a ser eso va a ser la una a ser eso va a ser eso va a ser ahí donde se me hace un poquito raro decir falo pero hacerlo despacio eso va a ser eso va a ser eso va a ser otra canción, la encontré en la cantina esa pasadita ahí es dejando la nota esta de mi demole a la nota de fa esto es un adorno de primera, al revés hay un adorno de segunda, que es hacia adentro, que todavía no lo defino bien yo como hacerlo, sé como hacerlo, pero no lo puedo hacer yo a tiempo normal para adentro es es 3 3 3 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 14 15 15 15 16 15 16 18 18 18 19 14 20 14 20 19 2 3 3 Casi a punto de llorar Casi a punto de llorar Así va a entrar una 2 rojas Primero que va así va a ser Vamos a ver los segmentos El primer segmento va a ser este Y luego Y luego Eso va a ser Esta posición en que es 1, 2, 3 Se va a alterar con esta parte Con esta nota que viene haciendo la nota de La nota de símol Va a ser Eso es Y luego Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Y luego El que va en la En la El adorno de la intro Que es Que viene siendo el mismo Así que además es cuestión de poner atención En que orden van Y básicamente es todo lo que lleva a la canción Y ya para terminarse el adorno sería Deja que lo escucho bien otra vez Sería así Sería así Entonces comienza aquí esta posición que es la 1, 2, 3, grado 3 Vas a utilizar un dedo así para salir Eso es 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 Básicamente es todo Rosita Espero que les ayude Saludos Echen las ganas Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es Eso es